¡Uy! No sé, yo soy ingeniero de esas cosas. ¡Calla ellos, Luis! Yo qué sé, le da arriba cambiar el nombre. Entonces, hay que tener que meter los archivos. Cuando está al cuadrado, tiene tres zonas, ¿vale? Lo igual a cero. Te queda aquí, igual a seis, este es facing. Y te quedan dos soluciones, más raíz de seis y menos raíz de seis. ¿Qué no me dejes? Yo me la digo por eso a la universidad. Digo, yo nunca hubiera pensado en YouTube, porque nos damos asignaturas de eso. Tú dices, bueno, en YouTube la gente hace lo mismo que en la vida real. La gente en vez de hacer cosas, prefiere ver a otro haciéndola. En vez de jugar al fútbol, prefiero ver a un tío jugando al fútbol. En vez de jugar, prefiero ver vídeos de gente jugando. No me entra, no me entra. ¿No hay de seis cuánto es? Mire. Que me cago en el soy. ¿No hay de seis? Compré una persianita, más o menos. ¿Dónde está esto? ¿Cuánto? Dos con cuarenta y cinco. Vale, pues esto puedo poner aquí, por ejemplo, el tres. ¿Vale? Y aquí el menos tres. Si yo sustituyo el cero, me queda seis menos cero, seis. Positivo. Si sustituyo el tres, me queda seis menos tres al cuadrado, seis menos nueve, menos tres negativo, y aquí negativo. ¿Vale? Pues entonces esta función, me tiene dos trozos, tiene tres trozos. ¿Y es como se cree? Tiene, cuando es X menor que, menos raíz de seis. Cuando es X mayor que raíz de seis, el igual, da igual a donde lo ponga. Porque son continuos. Te pregunta que estudie la continuidad, todas son continuos. Entonces, cuando es negativo, hemos dicho que le damos la vuelta. Pues sería X cuadrado menos seis. Cuando es positivo, lo doy igual. Cuando es negativo, le doy la vuelta. ¿Vale? Ahora haces tú el B y el D, que yo me lo saltaba. Y eso, simple, 16, lo que pasa, que va a la vuelta. ¿Tengo alguno de estos, de lo que me ha enseñado? He practicado un poco y no. Me enseña a multiplicar y dividir, pero antes me enseña a este. Cosas de... ¡Gracias!